Capricornio Capricornio ¿Cómo están mis angelitos? ¿Qué dijeron? La abuela nos olvidó este mes de noviembre Ya saben, las personas viejas luego tenemos problemas de salud Pero no se me preocupen que ya estoy, no al 100, pero ya ando funcional Hacerles el horóscopo sin hacerme un guión antes de lo que voy a decir Pues es un poquito complicado, así es de que necesitaba escribir Y no podía por el problema de mi mano Pero aquí estoy lista para platicarles qué me les va a pasar Lo que nos resta del mes de noviembre Y bueno, Capricornio ha estado muy exigente consigo mismo Creo que Capricornio es uno de los signos que más se ha exigido durante este año Incluyo a sus hermanos de tierra Pero Capricornio creo que ya se nos está pasando un poquito Queriendo controlar todo Queriendo que todo vaya al paso que va Capricornio Y esto no es posible Créeme Capricornio que si te relajas un poquito Las cosas van a ser muy fáciles este mes de noviembre Acuérdate que cada persona tiene sus ideas, su manera de conducirse Y si bien es cierto que la mayoría de las veces Capricornio dice con una sonrisa Te lo dije También es cierto que nadie es carmiente en cabeza ajena Así es de que este mes de noviembre O lo que te resta de noviembre Vas a tener que permitir Que las personas que te rodeen se equivoquen Porque solamente de esas equivocaciones van a sacar experiencia Y el hecho de que tú te me estés esforzando de más Tratando de que entiendan que es por su bien Créeme que a lo único que te va a llevar es a desgastarte y a enojarte Así que sabes que hacemos A relajarnos Capricornio En temas de amores Yo creo que noviembre no va a ser uno de los mejores meses de Capricornio Por el contrario Van a andar un poquito posesivos Van a andar un poquito celosos Y esto me les puede estar trayendo muchos problemas en casa Hablando de los casados Claro está Y los solteros Pues ustedes mis ángeles La inseguridad con las parejas Tampoco es buena Y también me los puede llevar a andar bastante tensos En sus relaciones sentimentales Y esto tendría mucho que ver Con que Capricornio puede ser que noviembre Y la mayor parte de diciembre Se dedique a trabajar Y descuiden un poquito a las parejas Eso me los puede llevar a pensar Que no sé Tal vez Quizás error Si tienen dudas Como siempre les digo A todos los signos Hay que preguntar Pero eso de suponer No va a ser bueno este mes Y los celos Y el ser demasiado posesivos No me les va a funcionar Mis queridos Capricornios Así que hay que soltar Y hay que confiar Como ya lo dije El mes de noviembre Y diciembre También ¿Por qué no decirlo? Hasta casi finales de diciembre La gente de Capricornio Va a estar volcada Volcada en lo que se refiere A su trabajo ¿Por qué? Porque les preocupa la seguridad Les preocupa el dinero Lo que ellos quieren Es cerrar muy bien el año Y hasta aquí Vamos bien Pero esto no necesariamente Significa que se descuiden Cosas importantes Como son los amigos Y la familia Nuevos amores Definitivamente Pues salvo que ya traigan Por ahí a alguien No creo que vayan a conocer Mucha gente Y no porque no vayan A aparecer estas personas Sino porque Capricornio Va a estar demasiado Ocupado en otros temas Pero no te preocupes Capricornio Que tal vez en noviembre Tomes impulso Para comenzar con pareja El 2022 Pero si tú eres un Capricornio De los que están casados Date tus tiempos Para ponerte romántico Para invitar a tu pareja A salir al cine Que se yo Hay que tratar De no dejar Que se enfríe la relación Ciertamente El tema económico Es bien importante Capricornio Pero el sentimental Pues digamos Que para ti Este mes Puede ser la diferencia Entre un mes agradable Y uno Pues con muchas ocupaciones Y un mes bastante triste Y créeme Que si dedicamos Tiempo de calidad A la pareja Y a la familia Pues puede ser un mes Bastante agradable En cuestión de dinero Si vas a andar Bastante exigente Queriendo que todo el mundo Ahorre Que todo el mundo cuide Aquí también Capricornio Hay que soltar un poquito No estoy diciendo No estoy diciendo Que dejes que la familia De Silfarre Yo estoy de acuerdo Con Capricornio Que la seguridad económica Es agradable ¿Por qué? Porque si se viene Alguna eventualidad Tú estás preparado Sin embargo Pues ni tanto Que queme al santo Ni tanto Que no lo alumbre Hay que buscar Un término medio Capricornio Entendiendo que las cosas Que para ti No son importantes Pues a lo mejor Para la familia Si lo son Y si hay gastos fuertes Más que discutir Con la familia Creo que es tiempo De dialogar De ver cuáles son Las prioridades Dentro de tu hogar O de tu familia Para decidir En qué puedes gastar O en qué no Debes de gastar El dinero Pues definitivamente Va a estar fluyendo Este mes Pero si queremos Tener un buen Mes de noviembre Vas a tener Que ceder De alguna manera Con cosas Que a lo mejor Tú no vas a estar Muy de acuerdo Pero que va a ser Necesario Que cedas Para mantener La armonía Dentro de tu familia O de tu hogar En el caso De que tengas pareja Por otro lado Mis ángeles En temas de salud Creo que Capricornio Es uno de los signos Que más se deben De cuidar De infecciones Si tienen algún tipo De molestia Hay que ir a ver Al médico Mis ángeles Acuérdense que Estamos cerrando el año Y no hay como Contar con una buena salud No solamente Para trabajar Que es una de las cosas Que más le va a interesar A Capricornio Estos últimos dos meses Sino también Para que puedas Disfrutar Lo que resta De noviembre Y diciembre En compañía De tus amigos De tus familiares Ya tenemos A finales de noviembre El día de acción De gracias En Estados Unidos Y Canadá Y después tenemos Todas las fiestas De diciembre Y que mejor Si contamos Con una buena salud Así que A cuidarse Nada De andarse Automedicando Si no te sientes bien Hay que ir Al médico Y te garantizo Que vas a tener Que vas a tener Felices fiestas Para que nos Para que nos Sientan Más cercanos Va a ser importante Que estén al pendiente De los problemas Que puedan estar Teniendo las personas Que son más jóvenes O inexpertos Porque es muy probable Que tengas que dar Algunos consejos Y tú puedes hacer La diferencia En que tengan problemas Estas personas O les pasen De largo Los problemas Con esto No estoy diciendo Que te vuelvas Permisivo ¿Por qué? Porque a ti te gustan Que las cosas Sean de la manera Correcta Pero si el acercarte Un poquito más El ser un poquito Más tolerante Si puede ayudar A que tus hijos O las personas Más jóvenes De tu familia Confíen más en ti Para que te puedan Confiar algunos problemas Por los que pueden Estar pasando Y no tienen una solución Soluciones Que tú sí tienes Y tú puedes aportarles Así que ya lo sabes Nada de ser Demasiado estricto Noviembre Vamos a ser Un poquito más flexibles Al final Te va a servir Porque vas a tener Un ambiente Más agradable En tu hogar Y bueno Los capricornos Que están sin empleo En este momento Estos meses De noviembre Y diciembre Es muy probable Que arreglen Esa situación Por supuesto Que no estamos hablando De empleos Que sean enteramente De tu gusto Pero de que vas a tener Muchas probabilidades De encontrar trabajo Pues sí Y no te preocupes Demasiado Que entrando El 2022 Vaya que vienen Muchas oportunidades Para Capricornio Y en muchos sentidos Mis ángeles Se les van a aligerar Las cosas Bastante Así que paciencia Que las soluciones Vienen pronto De momento Yo creo Que hay que concentrarse En cerrar Lo mejor posible Este año Y vamos a dejar Esas cositas Que me los han traído Demasiado preocupados Para después No estoy diciendo Con esto Que no pongan Atención A los problemas Que tienen O que no los enfrenten Pero sí que no Se me preocupen Demasiado Por aquello Que ya saben Ustedes Que no pueden Arreglar En este momento Por otro lado Capricornio Cuidadito Con lo que decimos Este mes De noviembre Las indiscreciones Van a estar A la orden Del día No porque tú Quieras hacer Quedar mal A alguien O revelar Información Que alguien Te conció Simple y sencillamente Pues en ocasiones Cuando estamos Conversando A veces Se nos van Algunos comentarios O algunas palabras No con el afán De meternos En la intimidad De otras personas O bien Con el afán De dejar mal A esas personas Simple y sencillamente Pues digamos Que puede suceder Esto de manera Muy natural Te comentan Algo de alguien Y tú dices Un Ay sí Fíjate Que ya me había Dicho Tal 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 Con estas cosas Hay que tener Mucho cuidado Lo que resta De noviembre Para que evites Perder amistades O poner el ambiente Familiar Tenso ¿Por qué? Porque tocamos Temas espinosos Donde algunos Miembros de la familia O por qué no Algunos de nuestros amigos Se pueden sentir Vulnerados Por nosotros Y nos pueden hacer Reclamos De que nosotros Pues pusimos A vista de todos Las cosas Que nos han confiado Para evitar Este tipo de cosas En boca cerrada No entran Moscas Capricornio Si tú ves Que están comentando Algo Vamos a cuidar Un poquito Lo que vamos A responder Y sobre todo Vamos a fijarnos Muy bien Con qué personas Estamos hablando Acuérdense Mis ángeles Que muchas veces Nosotros estamos Platicando Muy tranquilos De una manera Muy sana Pero resulta Que tenemos Ahí personas Que nosotros Sabemos Que son muy Chismositas Y cualquier cosa Que digamos Nosotros La van a Distorsionar O peor aún Le van a poner De su cosecha Mis angelitos Con resultados No tan agradables Para nosotros Así que por favor Si alguien Me les confió Algo Si hay algún Tema familiar Que sea delicado Si hay alguna De sus amistades Que les acaba De platicar Que se va A divorciar O que anda Con alguien O que su marido O su mujer Le están poniendo Los cuernitos O alguna cosa De ese tipo Así les estén Diciendo Me acaba De platicar Fulano O fulana Tal cosa Ustedes Calladitos Y ahorrense Problemas Mis ángeles Estamos cerrando El año Vamos a tratar De cerrarlo Lo mejor Que podamos Y sobre todo Tranquilos Los últimos días De noviembre Mis ángeles Ya después Del día 25 Más o menos Van a estar Un poco Más sensibles Que de costumbre Y no digo Con esto Que sean Personas Muy sensibles Que siempre Estén Enojados O que lloren De todo Pero si me refiero A que hay cositas Que les molestan Y para ustedes Es difícil Ocultar su molestia Sin embargo Este mes De noviembre Vamos a tener Que ser Tolerantes Y tratar De comprender A los demás Que por más Que ustedes quieran Que la gente Vaya a su paso Esto es Imposible Mis ángelitos Todos funcionamos De una manera Diferente Así es de que Si quieres Que tu mes De noviembre Sea tranquilo Vamos a tener Que aprender Tener a ser Tolerantes No digo pacientes Porque la paciencia Si que te va A sobrar Para tus proyectos Este mes De noviembre Pero en cuanto A paciencia Con los demás Aquí si Mis ángeles Vas a tener Que ser Tolerante Evitar 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 Enojarte Y antes De decir Una cosa De la que Te puedas Arrepentir Hay que Pensarlo Dos veces Sobre todo Si se trata De nuestros Compañeros De trabajo Con los que Pasamos La mayor Parte del día O bien De nuestra Familia ¿Por qué Digo esto? Porque acuérdense Que es a nuestra Casita Donde llegamos A cenar A descansar Y es de ahí De casita De donde salimos Así que Cuidar Que el ambiente De nuestra Casita Esté en armonía Este mes De noviembre Va a ser Vital Para que Me termines Bien El mes Aquí la invitación Es que Más que callarte Pues trates De exteriorizar De una manera Amable Cuáles son Las cosas Que no te gustan Las cosas Que te molesten ¿Para qué? Para que empiecen A trabajar En familia En este tipo De situaciones Y la relación Sea mejor No estoy diciendo Con esto Que tu familia Te vaya a abrazar Y te vaya a decir Sí, tienes razón Nos portamos Mal Sí estoy diciendo Que es más probable Que si tú dices Qué cosas son Las que te están Molestando La familia O los compañeros De trabajo Se frenen Un poquito más Y esto te ayude A no enojarte Mucho O a tratar De pasar Los días De una manera Pues si no Más agradablemente Por lo menos Sí un poquito Más cómoda Como verás El mes de noviembre No va a ser malo En absoluto Que te vas a tener Que moderar Pues sí Que vas a tener Que hacer Algunos cambios Pues sí Que vas a tener Que ceder En ocasiones Pues sí Pero en general Si lo revisas Pues va a ser Un buen mes Ahora sí Va a depender De ti Sobre todo De tu actitud Porque una cosa Es lo que digan Los oráculos Las estrellas Tus adivinos O quien tú quieras Y otra cosa Es lo que decidas tú El consejo De la abuela Sal Ríete Diviértete Trata de que El mes de noviembre Pues ya vaya siendo La antesala De tu diciembre Hay que comenzar A tirar A desalojar Cajones A desocupar Tu closet Toda esa ropa Que no te pones Los zapatos Que ya están rotos Esos zapatos Que tienen años Adentro de tu closet Y tú no los tocas Para nada Los cajones De tu mesita De noche Revisa Qué es lo que tienes Esos papeles Que vas acumulando Que no tienen Ninguna utilidad Tickets del banco No sé Boletos de transporte Notitas Que hiciste De alguna cosa Que te gustó Y después ya no la compraste Todo eso Mis ángeles A la basura Es tiempo De limpiar todo Noviembre Es un mes Perfecto Para comenzar A hacer una limpia De todo Lo que no necesitamos Viene diciembre Mis ángeles Vamos a andar Muy ocupados En diciembre Nos regalan cosas No nos esperemos A tener un montón De cosas Y estar pensando En dónde voy a guardar esto Todo lo que no se pongan Todo lo que me les esté estorbando Va para afuera Mis ángeles Hay que hacer espacio Acuérdense Cada que nosotros Nos deshacemos De todo Lo que no necesitamos La energía Cambia Mis ángeles Y mucha de esa energía Es buena para nosotros Los que ya traigan Las carteras Muy desgastadas Hay que cambiar Esa cartera Y el tema De la ropa interior Mis ángeles La ropa interior Tal vez nadie No la ve Pero es bien importante Que nuestra ropa interior Esté en buenas condiciones Que esté completa Que si tiene algún agujerito Se den un tiempo Para ponerse A arreglar Esos agujeritos Que pueda tener su ropa Porque esto es bien importante Andar con buena ropa interior Nos hace que nos sintamos seguros Aparte De que es de muy buena suerte Traer en buenas condiciones Nuestra ropa interior Y la ropa que tenemos En el closet Esa ropa que tenemos Guardada desde hace 10 años Porque un día Vamos a adelgazar Mis ángeles Fuera Dejen únicamente La ropa que se están poniendo Esa ropa que ustedes hacen Que circule Dentro de sus closets Pero todo lo que tengan Estático Todo lo que no se estén poniendo Traten de que esas cosas Las aproveche Alguien más Mis ángeles Alguien que realmente Se necesite la ropa Y hagan espacio Para lo nuevo Entre más espacio Hagan Con cosas que necesiten Con cosas que realmente Estén utilizando Más cosas nuevas Van a llegar A sus vidas Y esto Como ya les he mencionado Incluye la cocina Mis ángeles Todas las tazas Que estén rotas Los platos Que estén despostillados Todo lo que no esté bien Hay que sacarlo De nuestra casa Vamos a hacer espacio Vamos a cambiar Las cosas del lugar Si podemos cambiar Nuestros muebles Si podemos cambiar Cosas en nuestra habitación Vamos a tratar De mantener debajo De nuestra cama Totalmente limpio Para que la energía Pueda fluir La bolsa De las damas La cartera De los caballeros Mis ángeles Tiren todo Lo que no les sirva En la cartera O en la bolsa Únicamente Deben estar Nuestras tarjetas De crédito Nuestra identificación Y el dinero Que estamos utilizando Fuera de ahí Papelitos Boletitos Envolturas Todo eso va Para afuera No me guarden Basura Y vamos a prepararnos Para un buen Cierre de año Pero bueno Mis ángeles A ustedes Ya vaya Que me los Harmonie Bien y bonito Y miren Que en corto Porque ustedes Son de los Bien portados Y creo que Son de los Mejor portados Por eso yo creo Que es de los Videos Que son menos Largos Porque hay Menos cositas Para ustedes Precisamente Por eso ¿Por qué? Porque son Juiciosos Porque ustedes No hay que Decirles Demasiado Pero sí Mis ángeles Es bueno Hacerles Estas últimas Recomendaciones Para que comiencen A hacer espacio Porque a ustedes Mis ángelitos Diciembre Me les trae Muchísimas Cosas Agradables De que me cierran Bien este año De eso Sí que pueden Tener la seguridad Pero De que van a andar Un poquito Impacientes Un poquito De malas Y un poquito Ausentes De la familia Porque van a estar Ocupados En los negocios Pues esto También Así que En esto Hay que trabajar Mis ángeles A buscar Estar tranquilos Y a prepararse Para un muy Buen Diciembre Pero bueno Mis ángelitos Yo hasta aquí Me quedo con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó el video Me regalan Un like Si quieren ayudar A la abuela Suscríbanse A mi canal Y compartan Este video Con todos Sus amiguitos Y con sus amiguitas Y por supuesto Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias Por su tiempo Y disfruten Lo que les resta De noviembre Gracias